En temas de política, el aspirante republicano a la presidencia del país, Newt Gingrich, dio oficialmente por terminada hoy la búsqueda de la candidatura oficial de su partido. Gingrich agradeció a sus simpatizantes en un mensaje grabado que le dio a su sitio web. El expresidente de la Cámara de Representantes prometió trabajar duro para evitar el genuino desastre que dice resultaría de una reelección de Obama, pero no mencionó a Romney ni brindó su apoyo al virtual candidato republicano. Por su parte, la campaña del presidente Obama no perdió oportunidad y utilizó los mensajes de Gingrich contra Romney sobre temas como inmigración y sus actividades financieras.